Ayer lo tuvimos a él en vivo. Este programa trae su artista. Y yo le dije, hablamos mañana cuando te entreguen el premio. No se olviden de eso. Por favor, hay registro. Como registro que vamos a ver. Quiero ver ese momento. ¿Quieres ver ese momento? ¡Ay, sí! Maxi de la Cruz ganó el premio Estrella de Mar. Y lo vemos, lo compartimos con ustedes. Actuación de reparto. Adriana Rola por Drácula. La despedida. Maxi de la Cruz por los 39 escalones. Nicole González por Más que Amigos. El premio Estrella de Mar. Actuación de reparto es para Maxi de la Cruz por los 39 escalones. Allí está el abrazo con sus compañeros. Facundo Arana, Guillermina Valdés. Esta comedia inglesa que vino a romperla a Mar del Plata y les ha ido muy, pero muy bien. Felicitaciones. Aquí está recibiendo el premio a manos de Jorge Puccinelli, gerente comercial de radio de la U9 de Mar del Plata. La fotito, muy bien. Y ahora sí, Maxi, te escuchamos. ¡Masi! Lo volvimos a sacar de la playa. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿Cómo estás? ¡Felicitaciones! ¿Cómo estás? Arte puro. Hago arte todo el tiempo. Bueno, contanos. ¡Qué felicitaciones, Maxi! ¿Qué tal? Recontra, contento. Sí, recontra, feliz, contento. Todo, una mezcla de todo. Agradecido, sobre todo, también a todos, a los compañeros, a la obra. Nada, qué sé yo. Es algo que es lindo, ¿no? Cuando a uno le reconocen algo así y cuando pasa también en un ámbito que está bueno, está copado, que se pusieron contentos todos los compañeros, todo es mejor todavía. Y cuando no es en tu país, además, ¿no? Me dieron buena energía a ustedes. Viste. Claro, decía Diego, cuando no es en tu país, ¿es un premio? Más todavía. En el exterior, ¿no? Sí, 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 sí. Y, pero, bueno, yo me siento como en casa también. La gente, muy bien, Lolo. A ver, ya cuando, ¿viste? Cuando mirás para el costado y se ponen contentos por uno y se alegran, ya está buenísimo, ¿no? Eso también es lo más lindo también. Claro. Así que, nada, recontra. Pero eso es lo que generás vos, o sea, nosotros sabés que te queremos mucho y todo, pero realmente pasa por ahí, ¿no? Lo que genera uno en el otro, eso es fundamental. Sí, también. Sí, sí, sí. Este... Crétera, Maxi, que es un talentoso. Ah, gracias. Es el cumpleaños, Lucía, que no me... Ayer hablamos y yo no te saludé. Malísimo lo mismo. Horrible, horrible. Gracias. Maxi, contanos el resto de las premiaciones, que estaban con cinco nominaciones. Sí. ¿Se llevaron alguna otra estrategia? No, marchamos en todas. Diste la cara por el equipo. Estábamos, sí, estábamos en la mejor comedia, estábamos también como en la parte de técnica de iluminación, también estaba nominada una compañera que es la Casa de Luces, estaba nominada Guillermina como revelación, Facundo Arana como mejor actor también, sí. O sea que hiciste patria, ¿no? Sí, sí, no, por lo menos nos llevamos una para todos. Y si tenés que hacer ahora un discurso de agradecimiento, ¿a quién le dedicas este premio? Y, bueno, más o menos lo que dije ayer a todos los compañeros, a los que ayudan también. Una obra, cuando uno se da un premio, quiere decir también que el resto de lo que está funcionando, lo hace también a, te hace como sobresalir, ¿no? Te levantas. Sobre todo a ellos, igual también a la familia, ¿no? Obviamente. A Barbie que estaba en la calle, tuvo que quedar acá con Santino, que está nervioso también. Y hacía el aguante también de todo, venir para acá, hace temporada, todo, es una movida grande, que más allá de la pasamos bien, pero bueno, pero a nivel familiar, claro, sí. A Cande también, que justo está por acá, por acá no, pero en Uruguay, también. Y, bueno, después te pasan mil cosas, ¿viste? En ese momento, medio como te bloqueás también, porque te pasa, no sé, mi mismo papá también, mi viejo, ¿no? Y lo recuerdo de eso, de acompañarlo en el teatro, de todas las charlas que tengo con papás siempre, de teatro, de televisión, que todos los días le hablamos, mi vieja también, la familia, no sé qué decir, mi hermano, Daniela, de Miami también, Rodrigo, todos. Estuvo Santiago también, que está en el tema de la música. Claro. Ah, bien. Estuvo bueno, estuvo bueno, porque de verdad que como yo no lo esperaba, porque no sé, yo no soy mucho como de poner ahí la esperanza en que lo vas a ganar siempre, porque nunca se sabe. Yo soy como que te agarra de sorpresa cuando te lo dicen. Hoy Coco dijo, ahora con esta estrella de mar que ganó Maxi seguramente va a pagar un asado y ninguno le creyó. Dijimos que tampoco fue la pavada. No confundamos las cosas, no confundamos las cosas, no tengo nada que ver. No, de hecho ayer fuimos a comer y no pagué yo. No, obvio, obvio, obvio. No se conoce el color de tu dinero. Bueno Maxi, queríamos tenerte. No me gusta ostentar. Queríamos tenerte el día después, ya con este premio y realmente como te decimos siempre, te queremos mucho y... Estamos muy orgullosos. Muy felices, muy felices por vos también. Si Dios quiere, ya están invitados obviamente para ir a verla. Vamos a ir a Uruguay, ya estamos como cerrando. Totalmente. Vamos a ir y vamos a ver y ahí vas a ver, Coco. Ahí está. Hay unas cosas. Algunos mimos, algunos mimos. Besos grandes. Besos grandes, amigo, los quiero. Gracias. Besos a todos en Uruguay. Gracias a toda la gente que me escribió y por la buena onda. Los queremos. Igual. Un abrazo. Un abrazo. ¡Claquia! Chao. Chao, nos vamos. Tremendo. Bueno, que merece también todos los premios ahora. Esa también, nuestra reina. Nuestra reina en la cocina. Premio. The winner is... Harina 12-0. Lo que hacen por la viata. La ganadora es... 12-0. No, mentira, ya saben que la amamos. Nos despedimos hasta mañana. Chau, chau, chau.